Una de las cosas que más recuerdo de mi infancia es escuchar de mis papás esa recomendación de hijo, pide por tu abuelita, pide por tus compañeros, pide por las personas que conoces, en fin, de pedir por las demás personas. Y es que desde pequeño siento que he aprendido a valorar lo que es la vida, quizá por estas experiencias de la oración, de intercesión por otros, y también por la experiencia de la muerte de personas cercanas, de familiares, de amigos. Una de las ideas que posteriormente en mi vocación más me han ayudado y más me han fortalecido han sido las de reconocer que nuestra vida, que mi vida, no comienza en el momento en el que salgo de la barriga de mi mamá, ni siquiera comienza en el momento en el que el óvulo se encuentra con el espermatozoide. En realidad nuestra vida comienza con un sueño, con el sueño de Dios, con el pensamiento de Dios en ti, con ese amor de Dios que se hace un acto y te hace a ti, te crea. Esta idea me ha ayudado muchísimo a reconocer que mi vida y que la vida de los demás merece un respeto, merece una admiración, merece, por qué no decirlo así, una adoración. Claro que sí, porque Dios está en esa persona. Esa persona, tú mismo eres un signo de la existencia de Dios. Cuando escuchamos que el quinto mandamiento es no matar, quizá se nos pueda venir a la mente el pensamiento de decir, yo jamás voy a hacer eso, yo jamás voy a matar, es imposible que yo mate una persona. Y la verdad es que si analizamos nuestra vida, si vemos cada minuto que pasa, si vemos cómo nos relacionamos con las demás personas, si vemos el respeto que tenemos a las demás personas, podemos reconocer que no matamos, no asesinamos a la manera que todos pensamos, pero sí podemos estar cometiendo pequeños asesinatos. Pequeños, pero no dejan de ser una falta de respeto, una falta de cariño, una falta de admiración hacia las demás personas como criaturas de Dios. Y ponte a pensar, por ejemplo, en la crítica, ponte a pensar, por ejemplo, en las quejas hacia los demás. Piensa un momento en esas faltas de caridad que puedes cometer ante las demás personas. Esos son los pequeños asesinatos que podemos hacer cada día. Son los que están al alcance de la mano de cualquiera y que muchas veces no nos damos cuenta y más lo frecuentamos. Sin embargo, esto nos debe motivar, nos debe llevar a pensar y a ver la vida de los demás de una mejor manera. A valorar todo lo que la otra persona es. Completa, ¿eh? A valorar con sus defectos, con sus cualidades, capacidades y sobre todo a saber responder al amor de Dios que ha tenido por ti en tu vida y que tú también puedes reconocer en el otro. Hoy en día, lamentablemente, en la sociedad agresiva en la que vivimos, también descubrimos otro tipo de asesinatos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la sociedad, el mundo, el demonio, es intentando cambiar nombres, es intentando ocultar realidades. Encontramos que hoy en día al asesinato, al matar, se le llama también aborto. Al asesinato de una persona, se le llama también eutanasia. Al asesinato de aquellos pequeños que todavía no han nacido, se le llama fecundación in vitro. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día el demonio es muy astuto y quiere cambiar el nombre a una realidad tan cruel como matar a otra persona, como asesinar, como hacer sufrir, como olvidar que Dios está siempre para cada uno de nosotros y que es Dios el que nos ha dado la vida y solo Él puede quitarnos. Sin embargo, Dios no se atreve a quitar nuestra vida. Dios nos da la vida y espera que nosotros cada día le respondamos. Espera que de nosotros salga el devolverle la vida. Por ello, aprendamos, y creo que es la invitación fuerte que nos hace este quinto mandamiento, que la vida del otro es sagrada, que no podemos tocar la vida de otra persona, que todo lo que ella nos da es porque Dios se lo ha dado y que nosotros también tenemos que darle aquello que Dios nos ha dado. Todo esto se comprende desde una reciprocidad en el amor. Por ello, el quinto mandamiento nos invita y te invito hoy a ti y a mí a valorar la vida del otro y a valorar a fin de cuentas nuestra propia vida.